seguimos con gente rd tv señores y ahora ahora la pila se pone se pone en término en su término más alto y ahora tenemos aquí a otra persona que claro que sí me siento muy bien gracias por la invitación muy bien cuéntanos un poquito cómo ha sido tu año te hemos visto vimos que lanzaste álbum te hemos visto en eventos de moda te hemos visto haciendo de todo un poco cuéntanos cómo fue el 2023 para ti bueno todavía sigue siendo un año muy bueno de mucho trabajo y de muchas oportunidades tú sabes que la oportunidad hay que aprovecharla en este año termine ya de trabajar lo que es mi proyecto mi nuevo proyecto musical que se lanzó en este mismo año se llama 7 un ip que trabaje bajo la producción de haike y de dj rasul me tomó al principio de año y que prácticamente lo que va a mitad de año lo que fue a mitad de año me tomó mucho tiempo eso de la preparación el estudio de grabación la producción la producción y todo eso ya el álbum está toda la plataforma cibernética y un buen trabajo que se ha hecho para para hacerlo saber a todo el mundo ya se llama 7 y está de ovni está en toda la plataforma cibernética tuve trabajando mucho mucho en eso en lo que fue la primera mitad de año y involucrado también en proyectos independientes que uno siempre está trabajando como el cine y la producción y creo que en ese momento tuvo su punto más fuerte con cuando en medio de la subida en eeuu de exponente como tupac se da la tragedia en la que él muere y muchos de ustedes se sentían que querían estar en eeuu para para vivir de esa esa fiebre allá si bueno si el sueño siempre se cree según se identificado con con los eeuu porque de ahí es que viene el movimiento de la cultura pero lo que no podemos viajar para ese entonces ni teníamos todavía esperanza de luz para viajar si la inquietud la necesidad de 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 buscar y encontrar con lo que nosotros no identificamos había que tener telecable dominicano sí pero por ejemplo la transculturización llegó aquí fue con la inmigración acuérdate que la inmigración dominicana en la ciudad de nueva york es de las primeras que hay claro desde hace mucho tiempo entonces como en mi época como como se veía bueno todo el mundo tenía un tío en nueva york una tía un primo una prima la mamá el papá entonces por ejemplo en mi caso particular cuando se ve el caso de una tía política que le preguntó a mi mamá mira y el niño que lo que hace el niño que le gusta le encanta la música en inglés cuando él se topa con 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 la música con la emisora de música en inglés americana de esa época calle distinto sabe el frena ahí ah bueno ya pues yo voy a mandar la música yo le dije mira ya yo no te va juguete no me mande juguete cuando la pude saludar mándame música ella me mandaba la música que estaba sonando lo que ella compraba en la calle que estaba sonando allá en el bronx nueva york me empezó a llegar música rap de los morenos entonces con eso fue que yo me identifique qué pasa no había internet no había media no había nada de eso pero había esa clase de exportación cuando venía un primo de nueva york le dejaba a uno lo que hace nada más no era de que me dejó los tenis me dejó eso en mi casa había que déjame la música que tú trajiste los cassettes los cd que tú trajiste de allá déjamelo que con eso yo me la busco entonces en la comunidad de hip hop de lo que de los jóvenes que estábamos ya interesados y atrapados por la música hip hop en esa época era por ejemplo yo en un año conseguía dos o tres producciones de las que estaban sonando allá de los artistas que estaban de renombre allá y yo ya con eso yo tenía yo me enganchaba una mochilita y buscaba par de cassettes de mi mamá de maricel y de josé josé y se lo dañaba y salía a rodar por los barrios a donde yo sabía y escuchaba que habían jóvenes también con la misma inquietud que yo desde ser raperos y coleccionaba música entonces venía el trueque que tú tienes a yo tengo tal canción tal caseta de producción yo tengo tal app intercambiamos tú me grabas ese yo te grabo ese y así uno rodaba de barrio en barrio y se fue la comunidad expandiendo y la música se iba expandiendo así de esa forma porque no había medios y recursos en esa época tú sabes ovni parte del discurso de muchos exponentes del old school como se le llama o del underground dice no porque la nueva generación no nos respeta porque la nueva generación esto sientes tú que verdaderamente esta nueva generación no respeta a esa generación que viene con trayectoria sientes tú que realmente no se respeta trayectoria aquí o más bien la pregunta sería sientes tú que a ti se te respeta como exponente como rapero que viene con la trayectoria te quería mencionar que no es mi caso el respeto a una una cualidad yo diría que el que guarda el respeto ya en una época como le doy tiene una cualidad plus porque se ha perdido mucho pero yo veo el respeto como algo como una corriente de doble vía en la forma que a mí me ha resultado todo el tiempo de darme respeto respetando si yo te respeto a ti tal y como y como debe de ser no te doy otra opción a ti nada más que respetarme definitivamente tú me entiendes entonces ese concepto yo siempre lo llevado mucho en mi persona y me ha resultado hasta solo el de hoy creo que es un asunto de posición creo que un asunto de persona respecto de ahí tú nada más tienes que saberlo ganártelo en mi caso y en mi caso en el caso de mi proyecto lo correcto todos mis compañeros y todo eso guardamos respeto de los colegas de la nueva generación de la vieja generación tengo la oportunidad y la gracia de trabajar con todos sin importar ningún tipo de edad ni ningún tipo de eso para mí no me no me frena para nada no tengo ningún problema con eso cuando los exponentes de la nueva generación se podría decir que ovni se identifica a nivel de de talento podría ser de letras wow de la nueva generación así bueno cuando se dice nueva generación acento nueva generación acento tiene un tiempo ya trabajando acento acento nuevo acento no acento acento que es un rapero experimentado ya en verdad pero me identifico mucho con la música de acento en verdad por ejemplo de nueva generación de ratta wilmer robert se puede decir que que puede ser un género fácil roche y bueno la baja si ya es fácil ya también tiene una buena trayectoria wilmer robert hace un buen trabajo él es bueno me gusta yo consumo música de él tengo un sobrino que fue que me pasó la música de él independientemente de que viste entrevista y viste un manejo del que a veces los muchachos tienen que saber se maneja y tienen que saber comportarse y como a veces no todo lo que tiene que hablar si hay que poner filtro porque una ética significa que no hay nada entonces pero el talento de él es muy bueno me han pasado música de él y lo he consumido le ha dado seguimiento he visto que es muy bueno me gusta mucho la música independientemente ahora cambiando de generaciones porque uno dice nueva generación pero imagínate tú me gusta mucho la música de natan el profeta y de philippe me gusta mucho como ellos trabajan artistas talentosos que están incursionando hoy en día que yo he tenido la oportunidad de verlo y de trabajar con ellos de ahí a ahí y sé que tienen mucho talento puedo mencionar personas como tibigón tiene mucho talento tibigón y si también es de la nueva generación he trabajado con el día y ahí tiene mucho potencial tiene mucho talento en verdad y hay muchos jóvenes hay muchos jóvenes con muchas cualidades tú no entiendes que hoy en día porque ser rapero primero tenía la regla principal de ser rapero era que tú tenía que escribir tu música que tú tenía que conocer tiene la cultura debe conocer la cultura hoy en día eso no es así inclusive muchos raperos han incursionado en el dembow cosa que era una mala palabra al principio de que salió el dembow ha incursionado en el dembow para poder entrar en los números y seguir haciendo rap pero sabiendo que la base que se monetiza es el dembow ahora mismo la música popular de la república dominicana es el dembow por encima de toda la tendencia musical que han habido y que hay definitivamente independientemente de que de lo que lo tradicional como nuestra música merengue y nuestra bachata demanda la demanda si alguien que se identifique como rapero solamente pegue dembow no pegue un rap a bueno ya eso son ya esos son otros 500 visitas rapero busque la forma también de hacerse sentir como raperos su responsabilidad de raperos tú me entiendes pero las tendencias están ahí en el rap ha entrado en todos los países del mundo y ha terminado ha terminado bautizando ritmos y ninguno nuevo porque hacen adaptaciones por ejemplo en brasil se ha hecho una adaptación del rap con la música de con la música samba de ellos con esa música de drones de ellos en marruecos también se ha hecho una adaptación del rap con su música que ellos tienen tendencial desde su música árabe tradicional ha surgido reggaetón ha surgido el dembow ha surgido en diferentes partes del planeta movimientos y extractos tú me entiendes que se prenden de lo que es el rap si tú te puedes dar cuenta los artistas que más sobresalen a nivel de habilidad y de talento que tú el que aprecia la música puede decir lo que lo que más sobresalen por ejemplo en el caso de aquí del dembow los exponentes más sobresalientes a nivel de cualidad son raperos porque tienen la cualidad de rafiar entonces que yo diría que soltaría a todo exponente que se interese incursionar en género urbano independientemente de su tendencia tiene que ir a las raíces y aprender de verdad de la base para que lo haga bien para que sobresalga y la base de todo esto es rap y ahí se aprende todo en un rico panel ovni que tuvimos aquí con dos expertas de la comunicación estuvimos hablando dentro de muchas cosas tocamos el tema de yaylin la más viral y hablábamos que yaylin además del talento que tiene que lo ha demostrado con su música por lo menos unos estudios pese a ello en los escenarios no es lo mismo entonces ovni en yo le comentaba a las chicas que por ejemplo yo entendía que eso se debía a la falta de preparación artística y me consta que tú eres un preparador artístico crees tú que verdaderamente es eso lo que le falta yaylin o entiendes tú que hay otros elementos más que que son los que influyen en este desempeño yo te voy a ser sincero y claro lamentablemente en la industria nada más no viene república dominicana en muchos lados ahora mismo se aprecian más los numeritos los los bollo no solo tendencial que el mismo talento que la misma música entiende es más lo que tú deje lo que tú lo que tú arrastre lo que tú arrastre el que decir de ti el que dirán de ti el que decir de ti que el mismo talento como tal que tú puedas tener la gente no últimamente no le importa si tú canta bien esto no canta bien si tú baila bien si tú no baila bien si tú te caes de una si tú te caes la música sigue sonando y si tú te ve bien si tú trata de verte bien al gusto de los ojos de los de ellos si tú trata de verte bien despreocúpate que la última mira aquí va a pasar que la gente vaya a la discoteca pagar su dinero para ver gente hablando entiende apárate a llamar tu historia me tu chiste cuéntame tu locura cuéntamela y a tu locura y yo y yo vine a reírme contigo cosa contigo tú me entiendes está por pasar eso por lo que yo puedo ver entonces a claridad hay un fuerza grandísimo con jaylin y con muchísimos artistas tú dices que hay un fuerza grandísimo grandísimo es que la gallina no canta lo que cantan son los gallos la gallina cacarean entonces tú no puedes esforzar tanto canta gallina nunca el que canta el gallo entonces están poniendo están poniendo a cacarea lo que la cacarean la quieren poner a cantar tú me entiendes hay un fuerza grandísimo pero tú no le daría un taller de preparación artística jaylin pero si me pagan mi dinero si la pulo también normal porque se pule todo el mundo porque hay que trabajarla también o no y empujo el force porque dime tú jaylin y otros artistas nada más son artistas de cabina de estudio es que no son ni siquiera artistas son personalidades no es que no son ni siquiera artistas mira talento de todo lo que llama con un tal cuando tiene un talento de algo cuando tú haces algo que llama la atención de los demás que tienen un talento pero no tienen una cualidad artística definitivamente y cuál sería su talento llama la atención de los demás cualquier cosa que ya se llama la atención de los demás una persona que viene de la nada de no tener nada a tener todo y todas las mujeres quieren eso todas las mujeres que en eso busca ahora mismo el 99% de las mujeres que están allá afuera en la acera en la calle pregúntale qué quieren un hombre que le dé todo y que se ha conseguido un tigre que me dé todo y que me ponga todo ahí normal y ella lo ha conseguido tres y cuatro veces eso tú me entiendes entonces las mujeres dicen wow esa es mi meta qué ejemplo yo quiero ser como ella que consiga tigre que me den todo tú me entiendes eso es lo que llama la atención pero este 2023 se caracteriza por ser el año en el que el hip hop cumple 50 años si de haberse creado o de conocerse como movimiento entonces hay dos puntos específicos y el primero es una publicación de billboard que señalaba los 50 raperos mejores raperos latinoamericanos y es una lista que llamaba mucho la atención porque empezaba con residentes que tenía ahí el único dominicano creo que era lápiz consciente pero deja fuera a talentos inclusive latinos de venezuela talentos importantes y también deja dominicanos que muchos lo estaban esperando como grandes raperos latinos bueno tienen que tomar en cuenta que la billboard se basa en hazañas y numeritos volvemos a los numeritos ellos se basan en hazañas y numeritos entonces inclusive los premios billboard se diferencian de otros premios por eso otros premios te toman en cuenta los numeritos pero te toman en cuenta tu calidad y tu talento en el cinco mejores raperos dominicanos a quien tú me da dominicano cinco mejores raperos dominicanos bueno yo vamos a ser sinceros lápiz por lo que significa lápiz consciente aquí en la república dominicana qué significa lápiz consciente el ícono de una generación el sí se puede de una generación si con eso sí se puede de una generación es el lápiz consciente se puede lograr el lápiz consciente te voy a seguir mencionando personas como decano el lápiz de decano es muy fino y aporta en todo el sentido de la palabra aportado y sigue aportando siempre que él sigue usando su lápiz como él lo usa te voy a poner entonces en la fila natán el profeta hace un trabajo muy importante y lo sigue haciendo en el rap desde su posición como cristiano no voy a dejarme el email definitivamente la mamá del rap como le dicen el trabajo de ella es intachable no se puede no se puede quitar de la historia a quien tú metes en ese último lugar te voy a dar a vaquero elige entre vaquero elige entre también vamos a poner ahí a digamos que wilmer roa jay no llenó a la oferta todavía el numerito y crecimiento para yo para yo meter en el renglón de esos titanes todavía una niña con mucho talento con mucho futuro todavía la están trabajando muy bien tiene un potencial gigante pero creo que hay que dejarla que lo todavía lo desarrolle y lo explote creo que todavía tiene mucho por explotar y mucho por enseñar entonces con quien te quedaste ahí wow vamos a poner a vaquero también vaquero es muy talentoso él ha fragmentado mucho ha abierto su universo musical a través de los años por mucha área por mucha cosa pero vaquero uno de los raperos que cuando yo lo escuché me impresionó mucho porque tenía un estilo muy nato muy de él ese saoco que ellos tienen de san pedro de ese de esa ese consumo tradicional de salsa ha adaptado ese ese ritmo esa forma rítmica de rapía que él que yo le conocí a él y a villano san es muy impactante vamos a poner vaquero en mi caso que nos trae ovni para el 2024 guau para el 2024 vengo con música nueva tengo una cuenta colaboraciones que están preparadas que vienen por ahí ya con raperos como mecal vengo con una colaboración con mi compañero básico que somos el lugo experiencia de lo correcto y tonio haspoon también vengo con colaboraciones internacionales que son un secreto no puedo revelar por ahí desde el west coast de estados unidos vengo con unas cuantas colaboraciones bien importante con los ponentes de estados unidos también y bueno vengo con otro producto mío porque yo no ese mi ejercicio mi práctica siempre yo lo estoy haciendo independientemente de todo mi trabajo y todo mi proyecto ese es mi mi pasión y en la pantalla grande ovni que es lo próximo que podríamos ver de ti porque antes tenemos que decir que en tu trayectoria se incluye se incluye que tú tienes una pasión por el cine háblanos de esa pasión primero antes de decirnos con que tú sí bueno yo soy cine filo de nacimiento porque mi mamá como dice un disco de rubén bládez siempre en la noche mi mamá buscaba el sueño frente a la televisión y yo la acompañaba y me escribí viendo muchas películas me interesó mucho luego conocí la actuación a través de mi maestra Lorraine Ferran en el 2006 en un proyecto que trabajamos lo correcto para una obra de teatro musical conocí lo que es el entrenamiento la preparación física y mental para lo que la actuación de teatro me encantó me quedé amarrado con eso de por vida con ella conocí lo que son las tablas el teatro y a partir del 2009 por vía de un director que se llama Iván Herrera tuve la oportunidad de intrusional en el cine por primera vez y bueno pues esto de la actuación yo no me considero actor yo me considero estudiante porque tú no se termina de estudiar siempre que estás preparando siempre que estás preparado para eso ya llevo una cuanta película gracias a dios cuánta cuánta una cuanta pasan de siete para no extender mucho próximamente ahora el 21 de noviembre se estrena Freddy tengo un papel ahí en Freddy en esa película también ahí me van a poder observar con otro perfil y también próximamente en el trágico final también tengo un papel en esa película esa viene para el 2024 en el 2024 como tú me preguntaste viene música viene cine y vienen proyectos también porque yo tengo proyectos de empoderamiento tengo un taller que se llama crónicas de rap y tengo otro taller que se llama composición de letras de rap mediante cual yo doy empoderamiento técnicas técnicas tácticas y enseño cosas que con la cual me han dado resultado a mí y y se la paso a personas que tengan talento exponentes que están interesados en aprender en crecer yo le imparto talleres y cursos muy bueno yo creo que este conversatorio contigo ha sido muy nutritivo nos queda muchas cosas que saber tanto de ti como de la música tener la oportunidad de ampliar mucho más estos conocimientos pero no quiero que te vaya sin que antes tú me diga tú le deje un mensaje a la juventud sobre todo a esos jóvenes que hoy están en la 42 viviéndose el sueño que logró alguien con alguien que se puso a decir pi 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 pero que lo está haciendo desde un punto de vista equivocado desde el punto de vista de nosotros pero cuál sería el consejo tuyo para que esa gente tome tome esa que el nombre de sus sueños pero por el camino que bueno mire lo más importante para todo de la preparación yo he escuchado por ahí escucha de medio escuchada gente grande inclusive grande por esto que han tenido decir que que no vale la pena estudiar que como que mejor es ponerse a conseguir dinero que mejor es que si yo que mi hermano mire si usted no estudia se prepara si usted no aprende que no va para ninguna parte en cualquier camino que tú te quiere desenvuelve tú tienes que mirar para atrás para saber de dónde tú vienes cómo cómo se hizo lo que tú estás haciendo de dónde viene y cómo se hizo para tú sabes para dónde tú vas y cómo hacerlo tú también lo que tú lo hagas a tu manera a que tú te inventes tu fórmula si no te documentas no vas para ninguna parte entonces preparación educación definitivamente muy bien excelente ovni gracias por acompañarnos muchísimas gracias de verdad es un placer para nosotros y esperamos verte ya esperamos que salgan esas películas verdad para ver tu participación ahí así que muchísimos éxitos y gracias por venir y estar junto a nosotros en gente rd hasta aquí gente rd gente rd viva expresión de dominicanidad así que ya ustedes saben síganlo en nuestra cuenta de youtube denle me gusta váyase a gente rd punto 2 en instagram y toda nuestra plataforma estamos en tiktok estamos en facebook vayan allí busquenos como gente rd punto de ojos gente rd tv usted va a disfrutar de un contenido que como éste no tiene desperdicio así es hasta la próxima la próxima